Que bonita paloma son Que con sus alas Trasita por donde quieras Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas Que bonito cantan Los gilgueros en la sierra Pero más bonito cantan En tiempos de primavera Compales Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas Para el dueño de su amor Que bonito cantan Los gilgueros en la sierra Pero más bonito cantan En tiempos de primavera En tiempos de primavera Abre tus alas Para el dueño de su amor Abre tus alas Muchísimas gracias viejo Gracias Vamos a enviar un buen saludo Para mi compa Claudio García Y para toda la gente viejo Que le gusta mucho Este bonito corrido ese ¿Visto? José André ¿Por qué? Gracias por ver el video.